En los controles operativos de tránsito realizados por la Policía Nacional de San Gil, este fin de semana se presentaron tres accidentes. El primero de ellos fue por la Vía Nacional en el sector del barrio Santander, donde un motociclista chocó contra un peatón, el cual presentó una fractura en su miembro inferior y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de San Gil. La moto se fue puesta a disposición de fiscalía y se inició la investigación como tal del accidente. Otro accidente se presentó por la vía hacia Charará, donde el conductor de un vehículo colisiona contra un poste. Aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. En el momento que llega la unidad de vigilancia, se detecta a simple vista de que esta persona conducía al parecer en estado de embriaguez. Llegan las unidades de policía a atender el caso, unidades de policía de tránsito, y pues ya se inicia el trámite como tal. Y en la vía hacia el municipio de Barichara dos autos colisionaron. Esto fue por no guardar distancia. En este hecho no se presentaron heridos. De dos vehículos pequeños colisionan al parecer por no guardar la distancia y se presenta el levantamiento de croquis sin que se presente ningún tipo de heridos. Gracias. Gracias.